Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió Ay mi perrita, era la más bonita, era la más bonita La encontré aplastadita y como fue que le pasó Un carro la atropelló por andar de enamorada La encontré bien aplastada y como fue que le pasó Un carro la atropelló por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita mi perrita, era tan, tan, tan graciacita Pobrecita mi perrita, era tan, tan, tan graciacita Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió Ay mi perrita, era la más bonita, era la más bonita Le encontré aplastadita y como juega le pasó Un carro la atropelló, por atar de enamorada Le encontré aplastada, como juega le pasó Un carro la atropelló, por atar de enamorada Le encontré aplastada Pobrecita, mi perrita, era tan, 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 tan Pobrecita, mi perrita, era tan, 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 tan Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Ella le hacía ¡Ella le hacía! ¡Ella le hacía! ¡Ella le hacía! ¡Ella le hacía! ¡Ay! Bueno, vamos a ir con la siguiente Cáigale el guante a quien le caiga Hay quien tiene dos quereres Cáigale el guante a quien le caiga Hay quien tiene dos quereres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos mujeres ¡Qué! Y yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa A que algunas se las revientan Con dos mujeres la vida es dichosa A que algunas se las revientan Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Yo no pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo no pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también Damas y caballeros Y los típales Le presento a Anderson ¡Qué bárbaro! Puro movimiento y cadera Yuli Puro movimiento y cadera Lisbeth Baila, baila, baila Disfrútenlo Gozalo, siéntelo ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Ya creo que se le pasó La mano de sabor Con dos mujeres la vida es dichosa A que algunas se las revientan Con dos mujeres la vida es dichosa A que algunas se las revientan Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Bueno, al amigo que me pidió El parratero Con esto me voy a nuestro primer descanso Muchas gracias Complacemos Marvin Y dice Porque me renochan mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo en el Valvertín Me voy acostumbrando Cuando vuelvo a casa Creyendo que me está guardando Comida y cariño Te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos Te dije que yo era un parramero Y tú me contestaste Que eso no importa Y así te quiero A mí me gusta el noche Y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos De la pobreza y una mulata Me gusta el poñeño El trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos De la pobreza y una mulata ¿Por qué me renochan mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo Si hace tiempo me lo advertí Vete acostumbrando Cuando vuelvo a casa Creyendo que me está guardando Comida y cariño Te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos Te dije que yo era un parramero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo así te quiero A mí me gusta el monche Y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos De la pobreza y una mulata Y me gusta el monche Y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos De la sonrisa y una mulata Cuando nos conocimos Te dije que yo era un parramero Y tú me contestaste Y tú me contestaste Que eso no importa Yo así te quiero A mí me gusta el monche Y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos De la sonrisa y una mulata A mí me gusta el monche Y el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos De la sonrisa y una mulata Y nos vamos a descanso Muchas gracias Queda con música disco Una hora Y nos vamos a descanso Y nos vamos a descanso Y nos vamos a descanso